Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por su presencia, les damos la bienvenida al ciclo de charlas, una expansión en la mirada artística y cultural, organizado por la Escuela de Cerámica Rogelio Irurtia, de la ciudad de Mar del Plata. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a Andrea Brunotti, docente y artista plástica, egresada de la Escuela Martín Malarro como profesora de artes visuales con orientación en pintura y en grabado. Actualmente trabaja en la Escuela de Cerámica, en la secundaria especializada en arte número uno y en la Escuela Martín Malarro. En cuanto a su quehacer artístico, se dedica principalmente a la experimentación del grabado y el arte textil, participando en exposiciones a nivel local y nacional. También integra matriz colectiva. En los últimos años ha dedicado mucho tiempo a investigar la historia del arte desde una perspectiva revisionista y de género y a indagar acerca de la trayectoria de mujeres en el arte. En el año 2019 participó como expositora en los conversatorios del Museo Mar sobre historia cultural, visión y diferencia. También junto con Silvia García, codirigieron la Mesa de Artes y Feminismos en la decimosexta Jornada Nacional de Historia de las Mujeres. Ha sido invitada también a dar charlas y talleres en diversas instituciones educativas a nivel provincial. En cuanto al tema que hoy nos convoca, son las investigaciones realizadas por Georgina Gluckman, profesora e investigadora en historia del arte, sobre la vida y obra de Lía Correa Morales de Irurtia. Las relaciones entre maestro y discípula, su desempeño como pintora y su acercamiento a la representación del desnudo. También su posterior labor como directora del Museo Rogerio Irurtia. Habiendo dicho esto, le damos la palabra a Andrea y les recuerdo también por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la charla se abrirá un momento para preguntas, reflexiones y comentarios. Que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, gracias Selly. Gracias a todos y a todas por acercarse y conectarse, escuchar un poquito. Bien, la charla, como ven, se titula, se titula, perdón, Lía Correa Morales y pusimos entre paréntesis, yo decidí poner entre paréntesis, de Irurtia. En realidad, Lía Correa Morales no usaba su apellido de casada, ¿sí? Pero me pareció que si no le poníamos el de Irurtia, la mayoría de nosotros tal vez no íbamos a saber de quién se trataba esta charla o por qué estaba vinculada a la escuela. Así que creo que el paréntesis es como un buen ejemplo de esa situación. Bien, vamos a empezar haciéndonos una pregunta, ¿sí? Que es, ¿quién fue Mary MacLea? Y esta pregunta surge a partir de diversos catálogos del Salón Nacional en donde aparecen dos nombres extraños que luego fueron desapareciendo del registro de expositores, ¿sí? Del Salón Nacional de Bellas Artes. Uno fue Mary MacLea en 1912 y el otro, Mary MacLea en 1913, 1914 y 1915. Esta obra que vemos que está adjudicada a Lía Correa Morales es una obra no firmada y que, si bien está en el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, es una obra no exhibida que fue justamente adquisición del Salón Nacional de Artes Plásticas de 1913. Entonces, el legajo de la propiedad, ¿sí? De la obra del Museo Nacional indica que la autora de ese desnudo es Lía Correa Morales, quien participa con esta pintura en el Salón Nacional. A partir de una entrevista que le hago a Georgina Gluckman, que es una investigadora en Historia del Arte, ella me certifica el dato de que Lía enviaba con este pseudo anonimato sus primeras pinturas al Salón Nacional y que, si bien eran presentadas bajo un seudónimo, la dirección que ella pone en las fichas de presentación es la dirección de su padre, el escultor Lúcio Correa Morales. También, una de esas obras enviadas al Salón Nacional y aceptada era un retrato de su padre, Lúcio Correa Morales, con lo cual Georgina Gluckman piensa que había una especie de broma interna, ya que muchos de los jurados del Salón eran personas que pertenecían al círculo de su padre escultor, con lo cual el anonimato no era tan anónimo. Finalmente, como esta obra es adquirida por el Salón, queda evidenciado en ese registro de compra el verdadero nombre del artista. Por lo tanto, ya desde 1913, se sabe que ese seudónimo corresponde a Lía Correa Morales. Sin embargo, el nombre bajo el seudónimo va desapareciendo, del listado de quienes son seleccionados o seleccionadas en los Salones Nacionales, y esa puede ser una de las razones por las cuales no se la considera un artista relevante para su época, a pesar de que lo fue. Vemos una cuestión que nos llama bastante la atención y que también nos puede dar un dato de por qué Lía usa un seudónimo, y es que el desnudo era un tema poco habitual en las presentaciones de mujeres artistas, más aún al Salón Nacional. En esa época, las pintoras, muchas de ellas consideradas aficionadas, se dedican al retrato o al paisaje o a la pintura de flores, y esta obra es un estudio de taller, que parece no tener ningún tema narrativo ni ninguna excusa, parece desnudo, y que da cuenta de la formación que tenía la artista en el estudio con modelo vivo, algo que podemos suponer que se daba de la mano de su padre, y de su padre escultor, Lucio Correa Morales. Podemos conjeturar entonces las razones por las cuales la obra se envía al Salón con un seudónimo, pero para eso tenemos que tener algunos datos más sobre esta artista. La mayoría de los datos y de la información que se van a volcar en esta charla surgen de organizar esa información disponible, escrita casi con exclusividad por Georgina Guzman, doctora en Historia del Arte. Ella realiza hacia el año 2011 una investigación sobre la actuación de Lía Correa Morales como pintora y también como directora del Museo Irultia. Ya vamos a avanzar más adelante sobre el trabajo de investigación de Guzman, que permitió rearmar el entramado sobre la actuación de esta artista y de otras. Este libro, Trazos invisibles, Mujeres artistas en Buenos Aires, 1890-1923, es un libro que está digitalizado y está en la biblioteca de la escuela. También hay algunos datos que se confirman a raíz de tener una entrevista breve con Georgina la semana pasada, en la cual ella muy amablemente me fue respondiendo algunas preguntas por teléfono. Es a raíz de este libro, de Trazos invisibles, un libro del 2016, que yo empiezo a recabar información sobre Lía, que estuvo casada en segundas nupcias con Rogelio Irultia, el escultor que da nombre a nuestra escuela. Entonces, me pareció interesante ahondar no solo en la vida y obra de Rogelio Irultia, que se dedica sobre todo a la escultura pública, de quien podemos encontrar abundante información, sino pensar un poco en esta pareja de artistas, en cómo se influyeron mutuamente en la posible relación de maestro y discípula, en los proyectos que ambos tuvieron en relación al Museo Irultia, y en cómo esa misma relación de matrimonio empujó a Lía, tal vez voluntariamente, a permanecer en un segundo plano. Lía Correa Morales fue una pintora, dibujante y grabadora, hija, como dijimos, del escultor Lucio Correa Morales, y de la geógrafa, pintora y escritora, Elina González Hacha. A pesar de haber sido una de las figuras más activas en el campo del arte en las décadas de 1920 y 1930, forma parte de un conjunto de artistas sobre las que sabemos poco y nada, ya que han sido excluidas de la historia. A Lía apenas se la menciona en el libro de José León Pagano, y no se hace mención a su obra en el de Esquiafino, por nombrar algunas historias del arte argentino dedicadas a esa época. En general, aparece Lía como esposa del célebre escultor Rogelio Irultia, considerado el padre de la cultura nacional. Lo vemos acá en su taller de escultura. Vemos aquí una foto de Lía con su gato y también en su taller. Ella nace en 1893. Su infancia y su juventud transcurren entre las actividades artísticas de su padre, escultor, y las múltiples actividades y relaciones de su madre, que además fue docente, fue escritora de libros de lectura para niños, geógrafa y, como dijimos, pintora. Entonces, podemos inferir que las actividades artísticas de esta familia siempre estuvieron presentes e influyeron en el desarrollo posterior de su carrera. Acá vemos una foto de Elina y sus hijas alrededor del 1900. Es importante mencionar que Elina y Lucio tuvieron seis hijas mujeres y un hijo varón, y que además se hicieron cargo de la educación de dos sobrinos. La casa y el taller eran frecuentados por algunas personalidades de las ciencias y las artes de la época, como el perito Francisco Moreno, el propio Rogelio Irurquia, que era alumno de Correa Morales. La casa también era un punto de encuentro de algunas mujeres vinculadas al primer feminismo en nuestro país, como Cecilia Grierson, Rosario Vera Peñalosa, que fue una educadora y difusora del método Montessori en Argentina, Angélica Barrera, primera abogada argentina, y también la pintora Julia Guarnique, con quien Lía estudiaría luego en Europa. Vemos entonces que la familia de Lía era una familia bastante particular, y que la figura de su madre, de Elina, también es una figura que logra conciliar para la época esta situación de ser madre, de ser esposa, y además dedicarse profesionalmente a la pintura o al estudio de la geografía. Georgina Luzman hace hincapié en que generalmente se omite el nombre de la madre de Lía, incluso que la propia artista no la menciona como una influencia en su formación. En general a Lía se la nombra como la hija del escultor, Lucio Correa Morales, y la esposa de otro celebrado artista, que es Rogelio Irurtia. O cuando se agregan datos sobre su educación, se hace referencia a la guía de su padre y a la posterior guía de su esposo, y se omite el nombre de su madre, Elina González Sacha. A pesar de que Elina no era una pintora aficionada, sino que había participado activamente en el campo de las artes del siglo XIX, logrando ingresar a espacios legitimadores, como el Museo Nacional de Bellas Artes, que adquiere algunos de sus retratos. Vemos un ejemplo de esos retratos que hacía... Tenemos un niño ahí. Bueno, Elina logra ingresar a esos espacios legitimadores, como el Museo Nacional de Bellas Artes, que adquiere algunos retratos de este tipo, similares al que estamos viendo en la presentación. Sin embargo, hoy en día, no se cuenta, digamos, con información en la colección en línea del Museo Nacional. Si uno busca Elina González Sacha, no aparece ninguna imagen como patrimonio del Museo Nacional, y sí aparece la donación de alguna escultura de Lucio Correa. Entonces, en este sentido, cabría analizar cómo en la propia concepción de Elía está presente el concepto de linaje paterno, desarrollado por Mirajor y recopilado en este libro, que también está digitalizado y disponible en la Biblioteca de la Escuela, que es Crítica Feminista en la teoría e historia del arte. En ese artículo, Mirajor define al linaje paterno como la necesidad de valorar la obra de artistas mujeres, vinculándolas a sus antepasados masculinos. Lo vimos también en la charla de la semana pasada sobre surrealismo y Bauhaus. No hay necesidad de que este vínculo sea familiar, aunque en el caso de Elía Correa sí lo es, sino que se establece una especie de linaje de discípulas y grandes maestros. En el caso de Correa Morales, esta situación es claramente visible, ya que se obtura la figura de su madre y también la de la pintora Julia Guernicke, con quien Elía estudia en Alemania. Después entonces de esos comienzos en la pintura, bajo un seudónimo, Elía se casa en 1917 con el farmacéutico Abel Espinosa Viale, y se van a vivir a Puerto Deseado, y ella abandona momentáneamente la pintura. Poco y nada se sabe de esos años, pero ese es un ejemplo de cómo las artistas mujeres relegan muchas veces su práctica en el momento que se casan o que son madres. Después de dos años de matrimonio, el marido muere repentinamente, y ella vuelve a Buenos Aires, en donde continúa con su formación, y es ahí donde vuelve a coincidir con Rogelio Irurtia, que frecuentaba el taller de su padre, y que era considerado ya uno de sus discípulos. En ese momento, bajo la guía de Irurtia, ella retoma sus estudios de pintura, seguramente es Irurtia el que le aconseja ese viaje a Europa, que era considerado indispensable para completar la formación de los artistas nacionales, y también es importante saber que en ese momento Rogelio Irurtia estaba casado con Gerdita, que es una mujer holandesa, que sufre durante muchos años problemas de salud. A partir de allí tenemos algunos datos que nos dan cuenta, digamos, de esa trayectoria del IA. En 1924 gana el primer premio del Salón Nacional, entre 1926 y 1929 se traslada a Europa, y en 1928 gana el segundo premio del Salón Nacional de Pintura por Retrato de Mujer. También es interesante mencionar que si uno busca pinturas de Elia Correa Morales en la colección online del Museo Nacional, solo encontramos una, que es Torso, que es la que vimos al principio. Dijimos entonces que entre 1926 y 1929 ella estudia y viaja por Europa, y en Alemania visita a la pintora animalista Julia Wernicke, de quien estamos viendo esta pintura, Toros, que también está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Julia era amiga de su madre, estudia, lía con ella un tiempo, sin embargo no la va a nombrar, ¿sí?, a esta pintora entre sus maestras. En ese recorrido que hace por Europa también posteriormente va a Francia, en donde vuelve a reencontrarse con Rogelio Irurtia, que en ese momento se encontraba realizando el mausoleo a Rivadavia. Pensemos que estos artistas nacionales que viajaban a Francia muchas veces, como en el caso de Rogelio Irurtia, a realizar obra o a formarse, estaban continuamente vinculados también con el Salón Nacional, con el Museo Nacional en Argentina, o sea, no es que viajaban a Francia y perdían el contacto, sino que las obras, las noticias de ellos, iban y venían. De estos años de formación en Europa, vamos a encontrar el periodo más prolífico, ¿sí?, del IA. Ella es aceptada ahí en la Sociedad Nacional de Bellas Artes por esta obra que estamos viendo, sí que es el retrato de una joven moderna en un interior parisino. Ella gana la medalla de plata en el Salón de Versalles y dos premios nacionales en nuestro país. Vemos que es una pintura de gran formato, ¿sí?, de 1928, 1.96 por 1.15. Durante esta estancia, en Europa, el IA se va a insertar en los mismos círculos que Rogelio, sí que están vinculados a la pintura academicista. Pensemos también por las fechas que estamos en plena eclosión de las vanguardias. Sin embargo, vamos a encontrar que muchos de los artistas europeos o incluso los artistas nacionales, seguían vinculados a este neoclasicismo y a este academicismo, en las pinturas, o sea, que convivían ese tipo de pintura también con la pintura y el arte vanguardista. Me dice alguien ahí que no ve las obras que yo estoy mencionando. Creo que tiene que ver con que tenés que seleccionar en el costado o en la visión, la presentación. Las demás pueden sonar. Perdón, André, que de algún consejito lo pusieron acá algunos. El que está presentando es Luis Acevedo, así que, por favor, ubíquense en la pantallita de Luis, ¿sí? Porque la presentación no la está haciendo directo Andrea. Entonces, quizás ahí, ahora me cuentan por el chat, por favor, para no interrumpir si mejoraron eso. Gracias. Bien, gracias, Ana. Sí, yo olvidé mencionar eso. Yo estoy conectada desde mi celular y me están presentando pantalla desde otra computadora. Ahí va. ¿Quieren que vuelva hacia atrás? Aunque sea para ver las imágenes. Volvemos un poco hacia atrás, si quieren, hacia... Un par de imágenes y después, bueno, que se permiten con el chat para supervisar también. Dale. Bueno, vamos hacia, si quieren, hacia la pintura de Julia Wernicke. Toros es una pintura que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. La siguiente era la imagen de Rogelio Urquia y su obra monumental, sí que es el mausoleo a Bernardino Rivadavia, que él estaba realizando en Francia en el momento en que Elía Correa estaba también en Europa. La siguiente, que dice Elía, artista reconocida. Tampoco está en exhibición, dice Soledad Rojuga. Es verdad, sí, si bien estas pinturas que estamos nombrando, tanto Toros como Toros de Julia Wernicke, no son pinturas que estén exhibidas en el Museo Nacional. Algunas forman parte de la colección online, o sea, uno puede buscar y encontrar la imagen, y muchas de ellas no, pero además no están, por lo general, colgadas en las salas del museo. Esta que estamos viendo, sí, es esa pintura que decíamos, por la cual ella es aceptada, la Sociedad Nacional de Bellas Artes, que gana la medalla del Salón de Versalles, que gana dos premios nacionales en nuestro país, con lo cual vemos que ella sigue vinculada a la Argentina, hace envíos a los salones desde Europa. Y esta característica del academicismo, y un tipo de pintura con una paleta como muy armónica y de tierras, y como una paleta clásica, si se quiere, pensando en que estamos en 1928, 1929, en esta situación que les decía de que estamos también en pleno auge de las vanguardias. A veces cuando estudiamos estos momentos, pensamos que un movimiento suplanta al otro, y en realidad conviven todo el tiempo, estos pintores más académicos, y que se van a insertar en los salones parisinos y en el Salón Nacional, con el auge de las vanguardias. En este periodo, entonces, viendo la pintura de la bailarina, ella pinta este cuadro de gran formato, en donde podemos notar ya la precisión de su pincelada, y los avances que se van dando en la disciplina. Realiza en esa época muchos retratos de mujeres, de la escena parisina, y particularmente de bailarinas. Cuatro de esos grandes retratos se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes, sin estar exhibidos, pensemos que son pinturas de gran formato, que son retratos, que está presente la figura humana, si no estamos hablando de una naturaleza muerta o de pintura de flores, que podría ser tal vez la razón por la cual no está exhibida la obra, ¿no? Y Georgina me indica en una entrevista telefónica, que le hago la semana pasada, que en realidad hay gran cantidad de obras de Elía Correa en el Museo Nacional de Bellas Artes, y que la mayoría de esas obras estaban designadas para formar parte de la muestra El Cánon Occidental, que es una muestra pionera, jurada por ella, por Georgina Luzman, que tenía prevista su inauguración para abril de 2020, y que iba justamente a reunir obras de artistas mujeres desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. De Elía Correa también hay retratos y hay naturalezas muertas, principalmente en museos y en colecciones privadas. Acá vemos un autorretrato. Si llegan a ver bien en pantalla la imagen, ven que está en un pésimo estado de conservación, que es lo que pasa con muchas de estas pinturas de mujeres. Y para esta época también la prensa va a dar cuenta de sus logros. Después de... Esto es una... Tres páginas son en realidad de una revista que se llama Revista Atena, el número 2 del año 1929, en donde... Voy a citar textual. Dice, después de una gira de tres años por las principales ciudades europeas, regresa al país esta pintora argentina. Creemos que Elía Correa Morales no pasó inadvertida en los centros artísticos del viejo mundo, si nos atenemos a las noticias que en su oportunidad nos llegaron abundantemente. Entonces, la prensa da cuenta de su éxito no solamente en Europa, sino también en Argentina. Hay en esas páginas algunas imágenes de las pinturas que hemos visto. Entonces, vemos en esta otra página el retrato de Marta Lenoir, que es la pintura que vimos hace un rato, y otra de gran formato, que se llama Retrato de Mademoiselle LC, que es la que tenemos a la derecha, una pintura de 1928, que le permite justamente el ingreso a la Sociedad de Bellas Artes Parisinas. Con lo cual, también era reconocida a Lía Correa Morales en nuestro país en esa época. En 1933, va a ser invitada de honor al Salón Anual de Santa Fe, en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, que cuenta en su colección con esta obra que estamos viendo, Retrato de Niña. En 1934, Lía Correa Morales va a ser jurado del Salón Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese lugar. Pensemos que para una pintora, ocupar el lugar de jurado, ya es, sobre todo en esta época, algo súper importante. Y de hecho, hasta el año 1953, va a ser la única mujer que va a estar convocada a ese cargo. El 20 de febrero de 1936, Lía se casa con Rogelio Irurtia, que había enviudado recientemente. Dijimos que Rogelio Irurtia estaba casado con una mujer holandesa, que tenía problemas de salud y que pasa mucho tiempo postrada, y finalmente enviuda en 1935. Y en 1936, él se casa con Lía Correa Morales. Él con 57 años, ella con 43, ambos viudos y sin hijos. Al tratarse justamente de una pareja ya mayor, podríamos decir, y que en ambos eran las segundas nupcias, la ceremonia se realiza a puertas cerradas en la iglesia de Belgrano, que se llama La Redonda, una iglesia muy bonita, y cercana a la casa de Rogelio Irurtia. En ese momento, Lía continúa su trabajo como pintora y se genera un contrapunto entre los géneros más intimistas que practica Lía y la escultura monumental y pública que desarrolla Rogelio. Acá vemos un retrato de él en su taller y vemos en la imagen siguiente un reconocido trabajo de Rogelio Irurtia, que es el canto al trabajo, escultura monumental y pública, y en este caso, que fue descripto por la prensa contemporánea como un homenaje a la capacidad de la mujer para apoyar física y moralmente a los hombres. En este grupo escultórico, y luego aparecen unas mujeres hacia adelante como visionando el futuro. Otro corpus abundante de obra de Lía van a ser los retratos de niños y niñas en donde se evidencia ese vínculo con la pintura de su madre, que vimos al principio. Los niños y niñas que va a pintar Lía van a ser sus sobrinos y sobrinas y también nenes y nenas de su barrio. También hay otro corpus de obra que se corresponde a las naturalezas muertas. La mayoría de ellas están en acervos de salones nacionales o provinciales y hay otra gran parte, sobre todo los retratos, que están en colecciones privadas. Vemos también cómo el estudio de la figura humana desnuda es un género recurrente en la obra de Lía. Esto es posible afirmarlo gracias a la infinidad de bocetos y de monocopias que realiza desde sus tempranos inicios, como el que estamos viendo en pantalla, o espero que estén viendo en pantalla. Georgina Glussmann sostiene en un artículo sobre el desnudo en la pintura de las artistas mujeres que la práctica del desnudo por parte de las mujeres implicaba visitar un territorio que había sido construido como significante de la creatividad masculina y que practicar el desnudo en las mujeres artistas justamente propone una mirada que rompe con la pasividad asignada a las mujeres. Dentro de esos desnudos que realiza Lía Correa Morales es súper importante profundizar en este que se llama Despertar que es un óleo sobre tela 92 por 1,32 que está actualmente en el Museo Casirurtia para, digamos, entender la relevancia de este desnudo tenemos que saber que es un autorretrato. Lía se pinta a sí misma desnuda con lo cual desafía en este lugar las convenciones y subvierte dos géneros a la vez el género del autorretrato y el género del desnudo ya que ella se ubica en el lugar de la modelo pensemos que muchas de las artistas mujeres se pintan a sí mismas se autorretratan pero no desnudas no en el lugar asignado a la modelo que es además por lo general un lugar asignado socialmente a una clase a la cual Lía no correspondía ¿sí? por lo tanto esta pintura es un gesto provocador en el tema ¿sí? por parte de ella pensemos que la representación del propio cuerpo se da en las artistas mujeres como un gesto provocador y político muy posteriormente y también es un tema que se puede vincular con varios estudios de Irurtia que posiblemente sean retratos de Lía esta pintura se exhibe en Nueva York y en San Francisco en 1939 y Georgina Blumman sugiere que la revisión llevada adelante por Lía Correa Morales puede ser vista como parte de un cuestionamiento al ser femenino a la identidad social que limitaba al menos parcialmente sus propios deseos como artista vemos en la imagen siguiente esta especie de diálogo que podemos entablar entre la obra de Lía Correa y la de Rogelio Irurtia porque son más o menos de la misma época y responden al mismo tipo de estudio del desnudo vamos a tener otros desnudos posteriores en donde Lía se aleja un poco de esta supuesta de influencia unidireccional de pensar que es él el que la influye a ella estos son trabajos de factura rápida y de un tono más inacabado en donde por ejemplo en este aparece el rostro borroso y que es una de las pocas pinturas por lo menos de las que yo he encontrado de Lía Correa en donde se advierte algún tipo de influencia de las vanguardias en esa síntesis en ese tal vez predominio de la línea de borde en este cuerpo que ya no es un estudio anatómico ni es un estudio académico desde 1930 además Lía y Rogelio van a acudir a funciones de teatro en el Teatro Colón y ahí van a realizar estudios y bosquejos de bailarinas es un tema que ella le va a infundir a él en relación a esto entonces Georgina Bluzman nos habla de una relación que no es solamente romántico-afectiva sino también una relación pedagógica y en ambas direcciones ¿sí? Esta imagen que estamos viendo es una una aguada de la casa de Rogelio Irurtia la casa museo de Rogelio Irurtia ellos viven en esta casa del barrio de Belgrano que Rogelio Irurtia había comprado y refaccionado en la década de 1920 y ya desde ese momento tenía la intención de crear una galería que diera cuenta de su recorrido artístico esta imagen que estamos viendo es más actual Rogelio trabaja activamente en la concepción de los jardines de esa casa quiere llegar a todos los sentidos de quien la recorra tiene unos jardines enormes además la casa en donde él construye unos caminos de lajas y arma unas digustrinas crea como unos espacios de descanso mediante el emplazamiento de bancos una glorieta cubierta de enredaderas en lugares en donde ellos también pasaban las tardes y en donde hay dispuestas hoy en día esculturas de Rogelio Irurtia Glufman nos habla de un proyecto megalómano de Rogelio Irurtia que se presentaba a sí mismo como un artista genio Irene Ruiz de Olano que es un personaje importante en toda esta historia ya que fue secretaria fue modelo y persona de confianza de Irurtia afirma que esa idea la idea de ese museo dedicado al artista genio estaba presente en Rogelio aún antes de la muerte de su primera esposa y que esa idea se fortalece a partir de 1935 cuando él queda viudo vemos en estas fotos que están tomadas del Instagram de Casa Museo Rogelio Irurtia el momento en 1942 en donde Rogelio Irurtia y su esposa Lía Correa Morales donan al Estado Nacional su casa las colecciones y obras de arte para crear el museo el que impulsa el proyecto de ley para la donación es el diputado socialista Alfredo Palacios que lo vemos en la foto al lado de Lía y desde ese año la pareja de artistas empieza a trabajar en el armado de cada una de esas salas de exposición del museo disponiendo sus creaciones artísticas sus colecciones personales el mobiliario artes aplicadas incluso obra de otros artistas la Casa Museo entonces va a ser pensada como un intercambio de la exhibición de la obra y también del relato biográfico de un artista que va a ser Rogelio Irurtia es un punto medio entre casa y museo y se convierte en un proyecto conjunto de la pareja esa donación va a incluir muchas piezas que tenían que ver justamente con Lía con su producción personal y también con su historia vemos por ejemplo en la foto del día de la firma que es esa que estamos presentando en uno de los salones en donde conviven las obras de Lía si vemos el retrato de la nena y el de Marta de la Noa que conviven en un mismo espacio con las grandes esculturas de Irurtia el museo empieza a funcionar como tal en 1949 y Rogelio Irurtia lo va a dirigir hasta su muerte que es en 1950 además esta colección va a incluir otras obras de Julia Guernique quien fuera maestra de Lía y amiga de su madre y algunas pequeñas piezas de la colección personal de Lía Correa como son los abanicos la platería hubo objetos japoneses que ella justamente coleccionaba vemos también en la Pinacoteca del museo obra de artistas contemporáneos a ambos como Quinquela como Malarro de Lavalle y la propia Guernique en este caso un grabado firmado y dedicado abajo a la derecha que dice al gran escultor Rogelio Irurtia y señora recuerdo de Quinquela Martín como dijimos entonces en 1950 fallece Rogelio Irurtia y en una sucesión casi natural Lía Correa se hace cargo de la dirección del museo siendo la primera mujer argentina en ocupar ese tipo de puesto lo que va a destacar Georgina Guzman es que en ese contexto local en nuestro contexto local de esa época la figura de la gestión de espacios culturales estaba fuertemente asociada a una figura masculina principalmente artistas como es el caso de Esquiafino y el Museo Nacional de Bellas Artes sin embargo ya por esa época los museos eran visitados en su mayoría por mujeres en el caso de la Casa Museo estaba más concebido como un espacio doméstico porque ellos vivían y trabajaban ahí más que un espacio público sin embargo Lía va a mantener ese recorrido que estaba claramente destinado a admirar la obra y el trabajo de su esposo eso lo va a mantener incluso la organización de una serie de visitas guiadas que se hacían los días domingos y que estaban a cargo de Irene Ruiz de Olano que era esta secretaria modelo y persona de confianza de la pareja en 1970 ella va a adquirir una propiedad lindante para ampliar el museo que está ubicada sobre la calle Blanco Encalada ahí Lía pretende construir una sala de conferencias y de exhibiciones temporales también una biblioteca y una sala de lectura y este inmueble también es cedido al Estado y pasando a integrar esta donación lo que estamos viendo es un diploma que le hace el colegio de museólogos a Lía Correa Morales como miembro titular la idea que tenía ella en cuanto al museo era generar la posibilidad de generar un diálogo entre la obra de su esposo y los visitantes y se alejaba un poco de esa idea de exaltación pasiva al gran maestro que había tenido Irustia a partir de hacerse cargo del museo Lía prácticamente abandona su labor como pintora dejándose ese perfil como artista en un segundo plano y abocándose a la tarea de conservar la memoria y la obra de su esposo Esta foto es de este año también extraída en Instagram del Museo Irurtia y vemos que hoy en día el museo mantiene esa disposición típica de los salones franceses del siglo XIX o de las colecciones privadas donadas al Museo de Bellas Artes en donde vemos los cuadros un poco atiborrados sobre las paredes que se ven a imagen justamente ese desnudo autorretrato de Lía Georgina Luzman va a mencionar que la presencia de Lía en el museo sigue siendo una presencia secundaria y que las pinturas del artista están ahí pero como parte de la colección Irurtia que las obras que deben mostrarse y celebrarse van a ser las de él y no las de su esposa incluso las salas reciben el nombre de algunas de las obras de Irurtia que en ellas se alojan entonces podemos suponer que Lía no abandona la idea de ese lugar secundario que tenía en la proyección del museo pero sí que diseña algunas estrategias para difundir su propia obra pictórica en el formato de publicaciones institucionales como las que estamos viendo en pantalla que son dos postales esa edición de postales artísticas incluían justamente imágenes de sus pinturas estas fotos fueron tomadas por Georgina Gluckman también Lía incluye en un catálogo de 1957 junto a imágenes de obras de Rodin de Picasso y de Lavalle obras propias y bueno se hace cargo justamente del museo hasta su muerte en el año 1975 otro aspecto interesante de toda esta situación es pensar en el archivo en el archivo Irurtia Morales y yo acá puse sobre el archivo un rescate de mujeres y hay cuatro mujeres importantes para destacar en el acceso que se puede tener hoy en día al archivo de ambos artistas una es Irene Ruiz de Olano la modelo secretaria y persona de confianza de ellos la otra es Cristina Correa Morales una de las hermanas de Lía la otra es Georgina Gluckman investigadora y Laura Malosetti Costa que es historiadora este rescate de mujeres tiene que ver con que sobre el año 2010 más o menos una sobrina de Irene Ruiz de Olano que es una persona ya muy mayor y que está en una residencia se acerca al museo Irurtia y deja su contacto y en ese momento en el museo Irurtia no le dan mayor importancia Georgina Gluckman estaba trabajando ya sobre la historia de Lía Correa y se contacta con esta mujer y logra hacer una entrevista a Irene Ruiz de Olano en el año 2011 y ahí la sobrina le cuenta justamente de la existencia de un archivo que estaba en poder de Irene entonces hay muchas aristas interesantes para analizar en este sentido porque a Georgina Gluckman le ofrecen llevarse ese archivo a la casa para trabajar sobre él ella accede y se lleva al archivo que eran cinco cajas de papeles que logra fotografiar y sobre el cual trabaja y en un momento le comenta a Laura Malosetti Costa que era su directora de tesis que tenía en su poder el archivo de Rogelio Irurtia y Lía Correa Morales y que ella no se lo quería quedar pero quería hacer algo con él y Laura Malosetti Costa le sugiere tramitar una donación a la Universidad Nacional de San Martín ese archivo se compone entonces de documentación personal que en un principio había estado en poder de Lía y como dijimos esta pareja no tiene hijos por lo tanto cuando ella muere dijimos en el 75 el archivo queda en el museo en el año 76 en el golpe del 76 Irene Ruiz de Olano y Cristina una hermana de Lía sacan las cajas del archivo del museo para resguardarlas de la limpieza que hacía el gobierno militar sobre todos estos espacios museísticos o sea institucionales entonces rescatan esos archivos pensando que tal vez los iban a quemar o que los iban a desaparecer la mayoría de los administradores del museo no dan importancia a la figura de Lía ni al archivo por lo tanto Cristina Correa Morales la hermana de Lía le otorga el legado de ese archivo a Irene Ruiz de Olano que es quien lo mantiene por más de 30 años hasta que se realiza la donación a la Universidad de San Martín en donde el archivo está actualmente disponible para estudio una de las cuestiones sobre este archivo es que es un archivo que contiene documentación tanto personal como pública que contiene documentación privada y entonces aparece ahí un poco la disyuntiva entre qué dar a conocer y qué no dar a conocer la catalogación la conservación y el ordenamiento de los documentos que pertenecen a ese fondo documental posibilitan abrir nuevas líneas de investigación sobre los dos artistas sobre Rofili Rurtia y sobre Lía Correa Morales la casa museo estuvo cerrada durante muchos años y en refacciones y vuelve a reabrir en el año 2019 con una nueva dirección que es la de Andrea Elías y vamos a advertir en la página oficial y en las publicaciones que hace el museo en Instagram una nueva perspectiva de género que actualiza la idea de lo que es el museo la imagen que vemos es la de una muestra sobre Rofili Rurtia que está cerrada en la actualidad la siguiente imagen es un print de pantalla de la página oficial del museo en donde vemos que hay una pestaña que está dedicada a Rofili Rurtia y otra que está dedicada a Lía Correa Morales con datos sobre ambos también hay publicaciones recientes en el Instagram del museo que revalorizan el lugar de ella tanto en su rol de artista como el de directora de hecho la mayoría de las fotos de esta presentación están tomadas de ahí porque no abundan fotos ni de ellos ni de las obras de Lía Correa en otras páginas vemos una publicación de Instagram que es interesante porque el Instagram del museo da la bienvenida en lenguaje inclusivo utilizando la X dice Museo Casi Rurtia bienvenides a la cuenta oficial del Museo Casi Rurtia es un dato bastante interesante para tener en cuenta luego dice aquí puedes descubrir el legado del escultor Rogelio Rurtia y la pintora Lía Correa Morales pone ambos en situación de igualdad en esta publicación que están viendo que es del 15 de septiembre dice recordamos en esta fecha la labor de Lía Correa Morales que como primera directora del museo trabajó en la catalogación de la colección realizó publicaciones y valorizó la función educativa del museo también que fue miembro de titular del Colegio de Museólogos de la República Argentina con lo cual evidenciamos en las múltiples publicaciones que tiene el museo este año sobre todo por estar justamente cerrado al público una nueva manera de concebir los discursos curatoriales y educativos y una nueva manera también de vincularse con su público en cuanto a la relación con nuestra institución voy a agradecer a Mariana y a Agustín que me enviaron algo de información sobre cuando se funda la escuela y la relación con el nombre de nuestra institución algo sobre lo cual no hay demasiados datos y tampoco tenemos en este momento la posibilidad de indagarlos pero bueno sabemos que la escuela se funda en el año 1950 y que la primera carrera que se dicta es la de técnico ceramista y que en el año 56 es el artista plástico Jorge San Román quien promueve el nombre de Rogelio Irurtia para la institución o sea seis años después de la muerte de Irurtia y que este señor en ese momento se desempeñaba como delegado interventor de la escuela porque estábamos en un gobierno militar por lo tanto sabemos que la escuela tenía un interventor y que es en ese momento en el cual se decide ponerle el nombre de Rogelio Irurtia Bueno algunas conclusiones parciales que se pueden sacar de esta breve reseña sobre investigaciones sobre esta artista en principio es que las intervenciones feministas en la historia del arte no son solamente operaciones de rescate algo que muchas veces está puesto en juego a la hora de valorar si esta búsqueda de información o esta investigación sobre artistas del pasado estos nuevos relatos ponen en crisis cómo se hace la historia del arte que es una disciplina que está marcada justamente por su propia noción de genio y de patrimonio trabajar entonces sobre la historia de las mujeres artistas nos acerca a una concepción de la disciplina que tiene que ver con crear historias inconclusas fragmentarias abiertas y múltiples también me interesó traer a cuenta un artículo sobre mujeres artistas del siglo XIX que Laura Malosetti Costa titula una historia de fantasmas justamente por la dificultad que supone reconstruir los pasos de estas artistas y también pensar que en el caso de Elía no estamos ante una obra ausente sino ante una obra que está parcialmente diríamos invisibilizada entonces en relación a esto me interesa plantear algunas preguntas para reflexionar bueno la primera y que están tal vez más orientadas a la comunidad de la escuela de cerámica si conocían la obra de Elía Correa y de Rojillo Irurtia si piensan que es importante esta imaginación para repensar la identidad de nuestra escuela si crees que sería viable nombrar algún espacio de la institución con el nombre de Elía Correa Morales si pensás que eso es relevante y si consideras que las entrevistas informales los perfiles de redes sociales las conferencias virtuales pueden ser nuevas fuentes de información necesarias en estos momentos muchas gracias y dejo también una pantalla que tiene alguna de la bibliografía y de las fuentes que utilizamos y que comentaba hoy con Mariana que seguramente haremos una carpetita para que esté disponible en la biblioteca gracias Andrea ahora sí abrimos un momento para reflexionar quizás podamos volver sobre la diapositiva anterior que abre las preguntas y quien desee tomar la voz o plantear alguna inquietud buenísimo gracias Andrea por tu por tu trabajo por tu generosidad de siempre y en esta siento como que es una cadena esto esta relación que vos entablas con Georgina Gluzman que te acerca el material y que vos ahora nos compartís a quienes estamos presentes buenísimo un placer como siempre así que bueno invitamos a que planteen preguntas comentarios algo voy leyendo yo estoy con el celu así que veo veo poco como siempre si querés te cuento lo que dice un poco el chat bueno hablan de la importancia de visibilizarla dentro de la escuela que bueno también esto que planteás de bautizar algún espacio con el nombre de Lía si un aula dicen por acá un aula con su nombre o algún salón con su nombre que convoque a nuevos artistas me encanta la iniciativa queremos la calle Dorreo que se llame Lía dicen por acá creo que ahora se llama Vivas qué más a ver importante visibilizarla qué importante rescatar su figura bueno todos comentarios en esta dirección alentando esa visibilización a mí sí me surgió una pregunta en cuanto al acercamiento a la representación de la figura humana desnuda si siempre trabajó el desnudo de la figura femenina digamos mostraste un retrato de Rogelio igualmente vestido pero me queda esa pregunta si el modelo si tuvo modelo masculino por ejemplo la verdad es que el dato no lo tengo pero sí puedo intuir o elaborar alguna hipótesis y es que ella debe haber tenido posibilidad de hacer estudios de figura humana múltiples y desde pequeña por ser hija de una escultor como Lucio Correa Morales que era un escultor importante entonces seguramente ha pasado por ese taller y ha recibido digamos formación de su padre en ese sentido también pensemos que en general se asocia la figura desnuda a la modelo tanto en artistas varones como artistas mujeres ¿no? si bien Rogelio Irurtia tiene cantidad de representaciones en donde la figura humana masculina está presente las únicas imágenes que encontré y ahí le pregunté también a Georgina si había muchas imágenes sobre ella y me dijo que tenía algunas fotos pero sacabas por ella o sea si uno busca por lo menos en colecciones de museos como puede ser el Franklin Rawson de San Juan o el Rosa Galisteo de Santa Fe o el Museo Nacional aparece una pintura de ella y esta la imagen por ejemplo del boceto de la figura humana es un print de pantalla de la casa Irurtia de su Instagram que a partir de marzo empieza a hacer publicaciones casi semanales y empieza ahí a mostrar a mí lo que me llama la atención es cómo muestran obra de ambos cómo muestran incluso la propia colección no aparecen por ejemplo en la página del museo las obras y otros desnudos así que es una incógnita o algo para investigar Buenísimo acá Sabrina Casucio sugiere llamar el patio de la escuela Lía siendo que es un lugar de encuentro Blanca Pereira dice muy bueno profe una escuela que recuerdo con gran cariño al igual que a sus docentes Gabriela Bazán muchísimas gracias Andrea toda tu investigación súper clara me gustaría mucho que lleve su nombre en la entrada de la escuela Lía Correa bueno creo que es unánime esa intención lo conversamos en un momento con alguna de las chicas del centro de estudiantes como una charla el buffet dice Ibero así como una charla entre nosotras que bueno sería nombrar algún espacio con el nombre de algún artista mujer y yo en ese momento le dije mira está Lía Correa Morales que es pintora y era la esposa de Rogero Irurtia y bueno quedó en esa charla y en una posibilidad que obviamente no, no te escuchamos Silvia te leemos a ver si pregunta y si bien hecho si la escuchamos pero no bueno no sé cómo se gestiona eso pero a mí me pareció que era nuestras aulas creo que no tienen nombre y a rescatar lo que dice Soledad dice Silvia no sé dónde está debe estar en el chat más arriba a ver si alguien lo quiere leer si lo puedo ver yo acá ahí lo busco le podemos ir dando la palabra también acá a Flor Zelaya que dice que quiere meter un bocadillo hola ¿se me escucha ahí? hola Flor ¿qué haces Andrés? muy buena la charla me anoté en un momento no sé si era una carta o una obra que les dieron al señor Rogelio y la dedicatoria decía a la gran señora no perdón al gran señor Rogelio Irurtia y señora que puede ser un buen disparador como para pensar algún tipo de intervención eso que están planteando en las ideas esa frase porque no solamente me parece importante visibilizarla a ella sino también darnos la concesión de relegarle un segundo lugar a él y ni siquiera nombrarlo no por desmerecer su obra pero digo en este gesto de devolverle la figura a ella digamos me anoté esa idea como una posible inscripción que puede estar por ahí y después lo otro que pensaba es que importante a la hora de pensar en esas otras historias del arte la movida la movida de tramar con otras personas y hacer estas investigaciones bueno Georgina lo hace desde la formalidad porque es del mundo académico universitario pero de ir tramando cosas por fuera y esto lo que planteas vos redes sociales mandar un mensaje entrevistas por whatsapp porque las mujeres que están las personas que están interesadas en esto esos otros canales de comunicación nada son están buenos para tejer redes con las con las demás si totalmente además yo pensaba obviamente a mí me resultó fascinante ir ordenando la información o sea yo no descubro ninguna información que no estuviera no tengo acceso a información a fuentes primarias digamos tengo acceso a lo que otras investigadoras que en este caso es casi exclusivamente Georgina Blumman en eso sí doy cuenta de que no hay casi otros textos en donde donde se ahonde o se profundice sobre esa figura sobre Lía y sobre otras pintoras de esa época pero bueno yo no nosotros nosotros en Mar del Plata no tenemos posibilidad de acceder a archivos a documentación o sea nos resulta difícil más allá de que no sea algo que esté rentado digamos que uno pudiera hacerlo por propia voluntad por interés por curiosidad también es complejo ¿no? lo primero que se nos ocurre hacer es empezar a googlear y es como tirar de un hilo y del hilo aparece el ovillo y luego por ejemplo cuando Georgina me contaba lo del archivo que fue algo que me contó por teléfono la semana pasada bueno ahí también hay toda una serie de causalidades y casualidades que ella se enterara que alguien había dejado el teléfono y que se le ocurriera ir a pedir una entrevista a esta mujer a Irene también pensaba digo modelo secretaria persona de confianza hay una relación un poco de explotación me parece con esta mujer ellos son un matrimonio un matrimonio bien un matrimonio muy clásico también creo que la figura de ella también es una figura ambivalente súper interesante por eso también es cautivante porque ella tiene como esos gestos mínimos de rebeldía como medio imperceptible a pesar de ver su madre tal vez si es una persona más vinculada con el feminismo una mujer del siglo XIX que es geógrafa que escribe que tiene sus hijos pero Lía también tiene como una posición bastante tradicional en muchos sentidos acá comparto lo que decía hace un rato Soledad Ross Puga que le parece importante rescatar lo que plantea la directora actual del museo Andrea de Lías que incorpora la figura de Lía Correa Morales perdón de Lía Correa Morales como gestora cultural y con perspectiva de género muy interesante la investigación Andrea muy necesaria la visibilización Sí el museo da un giro si uno entra a mirar publicaciones anteriores el museo Casirurtia lugar que yo no conozco además que sé que la escuela ha ido no sé si hay alguien acá que haya visitado ese lugar es uno de los primeros lugares que me gustaría visitar cuando podamos sé que la escuela ha ido en algún momento algo así me comentó Ana Sí ¿qué tal? Sí nosotros fuimos hace unos cuantos años te digo que más de cinco años tranquilamente fuimos con un grupo con Natalia Casanova no sé Silvia si participaste de ese viaje conocimos la Casa Irultia y sí tal cual como vos lo mencionabas en ese momento digamos la figura de ella era como que no aparecía así te digo desde mi recuerdo personal de la visita ¿no? es decir toda la casa era en función de sí por supuesto del protagonista Irultia sí incluso objetos de la casa muy interesante muy interesante el lugar y bueno ahora cuando con Silvia nos dediquemos de vuelta a viajar el año pasado andábamos por ahí para esta época visitando así que bueno ahí lo dejamos está Nati acá presente me parece Nati que me parece que fuiste la que te la visita yo quería comentar lo mismo dale bueno ahí está tengo el mismo recuerdo que vos de cuando fuimos a visitar la casa museo Irultia de que no hubo visibilización de la obra de ella que solo lo que estaba expuesto y lo que te contaba la gente de ahí tenía que ver con la obra de Rogelio y ella no se mencionaba ni se visibilizaba a ningún lado ese es el recuerdo que tengo sí es 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 así durante mucho tiempo incluso cuando ella lo gestiona ¿no? el museo o sea ella que es quien está a cargo hasta hasta el 75 y después está Irene Ruiz de Olano esta mujer como polifuncional también que es como una figura súper interesante de investigar también está a cargo del museo en un tiempo y siempre fue pensado para él ¿no? a pesar de que hay obras que son de la colección de ella obras del padre o sea que le pertenecían a su colección propia digamos obra propia obra de de Julia Wernicke no hay obra de su madre de Lina pero si es verdad esto que menciona Soledad que la nueva gestión del museo que es muy reciente del 2019 yo imagino que ustedes han viajado 2015 creo que fue el último momento que estuvo abierto después estuvo cerrado hasta 2019 me parece la nueva apertura del museo que coincide también con este periodo de estar cerrado y visible en las redes se nota se nota el giro ¿no? en cuanto al discurso curatorial se organizan las salas de otra manera está presente la pintura de ella y también en las publicaciones que hace que el museo que también es interesante mirar eso ¿no? cómo se vincula un museo hoy en día con su posible público en este caso es a través de Instagram y de Facebook donde más vemos que semanalmente van subiendo imágenes y en esa subida de imágenes hay un equilibrio entre las dos figuras acá siguen agradeciendo y apoyando la idea de bautizar de nombrar mejor dicho un lugar de la escuela también Serafina agrega que estaría bueno un mosaico que lleva el rostro de Lía a Natalia Clara que en el 2012 fue que visitaron el museo Casa Irurtia acá hay una pregunta Mariela trabajo como docente para rescatar a sus alumnas no entiendo ¿podés explicarte? me prendo para el mosaico dice Isauri buenísimo sí no lo mencioné eso ella también trabaja como docente en algún momento no yo digo para hola Andrea hola por ahí conocer a alguna de sus alumnas y que a través de ellas poder conocerla más a ella si hay algún rescate de alumnas hasta donde yo sé no sé que en algún momento se dedica a la tarea docente pero no era algo una cosa que sí es interesante y que esto sí es un dato que me da Georgina es que ella en su momento es una persona con un gran éxito comercial en el sentido de que vende vende retratos muy grandes del tipo de los que vimos a familias no a personas adineradas porque los vende bien vende a museos a museos nacionales vende naturalezas muertas vende esos retratos de niños o sea ella se mantiene activa y es reconocida y también bueno esto de que es como una persona que comercialmente vive de su pintura si pensemos que es una mujer que en viuda joven y permanece viuda o en un estado de casi soltería podríamos decir hasta los 43 años y que si bien pertenece a una familia adinerada probablemente no ha trabajado nunca de otra cosa que no sea de pintar ¿no? y Georgina mencionaba esto de que bueno la obra que ella vende a los museos o que los museos adquieren obra de ella permite ir a buscar ¿no? ir a explorar permite estar frente a la pintura que es algo que no pasa con otras artistas en donde vemos la reseña en el catálogo pero la obra desaparece en este caso como tiene mucha obra pública se puede hacer esa investigación sobre la propia obra y no sobre el registro de obra que es algo que Georgina hace de otras si llego si llegué a Lía no la conocí leyendo el libro de Georgina Gluckman hay un capítulo sobre el final en donde la nombra y ahí nombra que es la mujer de Rogelio Irurtia y ahí me llama la atención porque yo no sabía que Rogelio Irurtia tenía una esposa pintora y a partir de eso luego fui buscando otros artículos que son los que los que vamos a poner después en una carpetita en biblioteca si les parece que la mayoría de ellos están escritos por Georgina el libro de Georgina es del 2016 y ella la empieza a investigar y a buscar información sobre Lía sobre 2010-2011 acá Sabrina Casucio comenta también que le parece importante rescatar su figura pero también la Irurtia que si bien la escuela lleva su nombre tampoco se analiza mucho y yo comparto eso nunca se habló de él en ninguna de las clases en las que presencié en todos estos años y es el tema de que sean tanto pintores como escultores académicos creo que tiene bastante que ver en el periodo en el que ellos se desarrollan uno tal vez pone más el acento sobre las vanguardias como si el resto de las manifestaciones artísticas desaparecieran y bueno y vemos que no es así bien que le pintamos los labios dice Flor que le pintaron los labios con las Rogelias igual sí lo que es interesante es que uno busca a Rogelio y a Irurtia y encuentra información por todos lados en cambio si buscas Lía Correa también encontrás información de Irurtia es eso también acá Ana comenta que en FOBA una de las primeras búsquedas es investigar acerca de Irurtia bueno buenísimo que así sea sí a mí me parece que que estaba bueno pensar en la identidad de la escuela si bien me hubiera gustado saber por qué se toma la decisión tal vez fue una decisión bastante arbitraria de ponerle ese nombre después busqué un poquito a ver si es necesario avisar a la familia por ejemplo si Lía pensaba si Lía abrazaba el tanto de que se fundaba una escuela con el nombre de Rogelio y en realidad no hace falta se puede digamos poner el nombre de un artista y no informar digamos a su familia también como es un periodo en donde hay un interventor en la escuela no es casual que no haya mucha documentación sé que hay una investigación que fue llevada a cabo por el profesor Llovinasso que fue lo que me acercó Mariana y Agustín sobre la historia de la escuela con algunos datos y fotografías pero que no tienen demasiado sobre este periodo puntual también hay que buscar a ver si en la escuela hay papeles fotos y documentación en algún lado que permita reconstruir y también es interesante esto de la historia que sea fragmentaria o que sea inconclusa que tenga hipótesis que no tenga todo certificado bueno ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más o le damos un gran aplauso ahí encendiendo micrófonos hable ahora vamos con los aplausos vamos a estender la muchas gracias muchas gracias Andrea realmente un gusto tu trabajo de investigación lo bien que nos hace encontrar estos vínculos ¿no es cierto? con nuestra institución entre nosotras y bueno ¿cuántos habrán descubierto habremos descubierto entre todos a esta compañera de Irurtia que tenía sus propios méritos y su propia vida y su propia obra ¿no es cierto? así que muy muy interesante esto y bueno muy vinculado a nuestra institución y a veces seguro con datos desconocidos para los que transitamos acá hace bastante tiempo este cuento ¿sí? así que bueno bueno gracias muy lindo muy bueno el tema cuando lo propuse bueno mañana sigue hago yo la la propaganda mañana sigue sigue las charlas acá están Natalia y Florencia con la charla de ESI que va a estar buenísima seguramente y a la mañana Matías Martín ¿es? Sí ¿qué tal? a la mañana tenemos a Matías Martín una charla muy interesante sobre discapacidad y sobre el tratamiento de la discapacidad a lo largo del tiempo y qué pasa con la inclusión hoy así que un tema muy interesante que despierta mucho interés entre los alumnos las alumnas de la escuela ¿no es cierto? y bueno como tema que hace un tiempo está ahí en el tapete con esto de la inclusión la integración y demás y esos distintos significados y bueno ¿qué podemos decir de la charla de las chicas? también un gusto recibir en este ciclo a Natalia Cabrera a Flor Zelaya recientemente recibida en medio de la pandemia ¿sí? así que bueno hay dos chicas de la casa gente que sabe lo que está hablando bueno así que también un tema que despierta mucho interés tanto tanto entre los estudiantes como también en los profesores porque sabemos que es deuda de la casa o del nivel superior el tratamiento de la ESI así que bienvenido sea esa charla ¿no es cierto? y ese tiempo y este espacio que les da para para que justamente desarrollen esos temas así que los esperamos mañana después el ciclo se va a interrumpir por una semana porque hay mesas de exámenes pero sigue para culminar el 30 de octubre ahí también con un ceramista y bueno esa semana con invitados muy importantes así que gracias a todos ¿eh? y nos seguimos viendo bueno gracias